Vamos a ingresar a una cafetería muy especial. Esta se llama Café Cian, fundada en el año 1946. La puerta de ingreso, un pasillo. Seguimos caminando hasta llegar acá a ver lo que es las primeras mesitas. Vemos que las mesitas son muy chiquitas, banquitos bajos, mesas bajas, todo para optimizar el espacio. Estas son las primeras mesitas y ahora vamos a tener que subir una escalera para el primer piso. Acá vemos el cajero y la cocina estaba ahí. Bueno, ya una vez en el piso de arriba, también vamos a ver mesitas, bastante concurrido. Y vamos a tomar posición en este lugar para tomar el café, el famoso café con huevo. Vamos al otro lateral del local, también mucha gente. Nos pedimos un café con huevo. Acá estamos Claudia, el guía, yo estoy filmando. Este café con huevo es, se prepara la yema con azúcar morena, leche condensada, leche de coco. Se cocina y después se echa el café. Se puede tomar tanto frío como caliente. La verdad que lo probamos, una novedad para nosotros, una delicia. Ahí lo vemos, es muy espeso. Hay que batirlo porque el café está bajo. Ahí vemos la consistencia. La verdad que nos gustó, muy recomendable para probar. Le dejamos una foto. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en los próximos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!